Buenas tardes amigos, hoy vuelve a rodar el balón en la Liga Santa de tres meses después, con un partidazo de máxima rivalidad que se disputará sin aficionados en el Sánchez Pizjuán. Para vosotros, ¿quién ganará el derby? ¿Sevilla? ¿Pitis? ¿O empate? Para mí ganará el Sevilla 2-1. Como veis, el sistema de los dos equipos es la misma 4-3-3, el probable sistema. El entrenador Rubi del Betis y el entrenador de Sevilla es Lopzegui, ex de Real Madrid. La estrella del Betis es Joaquín el Chistero. La estrella del Sevilla es Jesús Navas, no hay otras estrellas. Como veis aquí, la alineación probable del Sevilla y del Betis, el partido se jugará en el 22 horas de España que hay. Lo que puedo decir es un derby lleno de emociones. Es un derby lleno de emociones. Como veis, lesionados hay Javi García y Juan Mí. Lesionados para el Sevilla no tiene. El Lopzegui tiene a todo el equipo en sus órdenes. Y es todo para hoy. No pierdes el partido. Vuelve la Liga Santander. O la Liga PPV.